Bueno, pues primero que nada, una calurosísima felicitación para la revista digital diversitaria que todos leemos, que es una revista de una gran calidad, que toca los temas de forma muy completa, porque entiendo que muchos temas los ha hecho monográficos, hizo un número dedicado creo que a la divulgación de la ciencia, y bueno, pues yo creo que el esfuerzo que hacen es muy muy grande, y espero que inviten al baile de la cultura que sea de mí. Claro que sí. Estimados amigos de la revista digital universitaria, muchas felicidades por estos 15 años de de buen trabajo editorial. Para la Universidad Nacional Autónoma de México, para quienes somos académicos en esta institución, hacer un trabajo de divulgación científica de alta calidad siempre es un orgullo. Ustedes lo han hecho muy bien, ojalá sigan cosechando muchos logros y cumplan muchos años más. Felicidades Lisa. Felicito ampliamente a la revista RDU, que cumple 15 años. Esperamos que nos inviten al baile. No, esperamos que sigan ese esfuerzo tan grande, productivo que están haciendo. Llegar a 15 años, una revista que llegue a 15 años es un buen trabajo, hay un buen trabajo atrás, y ojalá que lleguen a 30, 40 y más, aunque ya no estemos nosotros. Hola Lisa Liz y la revista digital universitaria de la UNAM. Para mí es un gran placer mandarles una felicitación por su 15 aniversario. Realmente una revista que cumple 15 años en forma ininterrumpida universitaria y más aún una revista digital que ha dado toda una tradición en este ámbito de las revistas universitarias, académicas. Es un gran logro que debe reconocerse. Por ello desde Ciencia ErgoZoom les mandamos un gran abrazo a todo el equipo editorial que conforma esta revista. Muchas felicitaciones y enhorabuena. Hola a todos. Brevemente felicitar a la revista digital universitaria. Iniciativas como esta son importantísimas para que jóvenes mexicanos logren conocer y acceder a temas que a veces son difíciles. El tema de violencia escolar me parece uno de los temas cruciales en este momento. Lo reportamos por las cifras que tenemos en el país. Creo que un tema que pueda estar consultado en revista digital, esta violencia escolar será un asaje para el público y los lectores. Es muy importante, creo, valga la felicitación, los 15 años no son siempre y hay que vestir a la quinceañera. La quinceañera se viste digital y eso ya habla del enfoque de sustentabilidad de que una publicación perdure, se inicia de ser impresa. La felicitación es doble, es la visión del futuro, la visión joven. Creo que eso tenemos que abrazarlo y felicidades a la revista digital universitaria.